Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás, y activa la campanita de notificaciones para poder estar al día, subimos vídeos todos los días. 8 trucos para leer mejor a las personas, según el FBI. La habilidad para leer a los demás afectará a cómo tratas con ellos. Cuando entiendes lo que la otra persona está sintiendo puedes adaptar tu mensaje y el estilo de tu comunicación para asegurarte de que te reciben de la mejor de las maneras. Pero, ¿a qué deberíamos prestar atención? Lara E. Kui es una ex agente que estuvo trabajando durante 23 años para el servicio de contraespionaje del FBI. Ahora pasa su tiempo escribiendo y enseñando parte de lo que aprendió allí. A continuación te mostramos 8 claves que todos podemos utilizar para leer a los demás. 1. Recuerda sus conductas. Cada persona tiene diferentes tics y patrones de comportamiento. Por ejemplo, pueden aclarar su garganta, mirar al suelo al conversar, cruzar sus brazos, rascarse la cabeza, frotarse el cuello, o agitar sus pies con frecuencia. Inicialmente, puede que no nos demos cuenta de estos gestos, pues no nos parecen importantes. La gente hace esto por diferentes razones. Puede que sean manías, o puede que sean indicadores de algún sentimiento soterrado, miedo, decepción, ira, nerviosismo. Crear un recuento de los gestos repetitivos de cada individuo nos ayudará a saber más. 2. Busca desviaciones. Céntrate en las inconsistencias entre los gestos naturales que conoces y sus palabras o actos. Por ejemplo, ¿has notado que un proveedor habitual tiene el hábito de aclararse la garganta cuando está nervioso? Más tarde, trata de convencerte de que hagas ciertos cambios en tu negocio, y comienza a carraspear. ¿Hay algo más que lo que ven los ojos allí? Entonces tu respuesta es preguntarle más de lo normal, pues notas que algo no va bien. 3. Percibe series de gestos. Un solo gesto o palabra no tiene por qué significar nada, pero cuando varias anomalías del comportamiento se juntan, debes extremar las precauciones. Por ejemplo, no solo este comerciante está haciendo sonidos con su garganta, sino que también se rasca la cabeza de vez en cuando. Y no para de arrastrar sus pies. 3. Este sería el segundo indicio grave de que hay algo más de lo que te está transmitiendo. 4. Compara y contrasta. Así que has notado que alguien está actuando algo diferente de lo normal. El siguiente movimiento es atender a si esta modificación a la hora de actuar se da con otras personas de vuestro entorno. Continúa observando al individuo sospechoso siempre que puedas cuando esté interactuando con otros seres. 5. ¿Sus expresiones cambian de alguna forma? ¿Qué ocurre con sus posturas y su lenguaje corporal? No te pierdas ningún detalle. 5. Mira en el espejo. Las neuronas espejos son monitores de nuestro cerebro que pueden reflejar los estados mentales de otras personas. Estamos conectados para leer el lenguaje no verbal de los otros. Una sonrisa activa nuestros propios músculos faciales, mientras que al fruncir el ceño trabajan otros. Cuando vemos a alguien que nos gusta, nuestras cejas se arquean, nuestra cara se relaja, la cabeza se inclina y nuestros labios se muestran con intensidad debido al flujo de sangre. Si no notas nada de ello en tu compañero o compañera sentimental, es posible que no esté feliz contigo. 6. Identifica una voz poderosa. La persona más poderosa no es siempre la que se posee el puesto más alto. Los individuos seguros de sí mismos tienen voces fuertes. Alrededor de una mesa de conferencia, los que tienen más confianza son los más poderosos, postura expansiva, voz fuerte y una amplia sonrisa, no confundas una voz alta con una fuerte. Si estás mostrando una idea a un grupo, es fácil prestar atención al líder. Sin embargo, este personaje puede tener una personalidad débil. Y es que depende fundamentalmente de las opiniones y esfuerzos de los demás para tomar decisiones. 7. Observa cómo hablan. En diversas ocasiones, la gente demuestra su falta de confianza con gestos, y parece que arrastran sus cuerpos lánguidamente. Si detectas alguno de estos rasgos en un miembro de tu equipo, es recomendable que hables con él o ella y le ofrezcas motivación. Pídele que exprese sus ideas o los problemas que está teniendo últimamente y dale todo tu apoyo para que así pueda disolver sus inseguridades. ¿Has notado algo parecido alguna vez? 8. Busca pistas de personalidad. Cada uno de nosotros alberga una personalidad única, pero existen claves básicas que puedes relacionar con alguien y de esta forma adecuadamente. ¿Se comporta extrovertida o introvertidamente? ¿Qué intereses tiene? ¿Cómo se comporta cuando está estresado? ¿Qué hace cuando se calma? Información a valorar con último término nos aportará un conjunto de datos geniales a la hora de confiar o no en los demás. ¿Te ha gustado este vídeo? Dejaros un me gusta, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestros perfiles sociales. Hasta otro vídeo.